Soñando en Color es un proyecto establecido en conjunto con la undécima Bienal de la Havana de este mayo de 2012, situada en la Havana, Cuba. Este proyecto es un examen de los artistas de la ciaspora africana con el clima social y cultural de la historia de Cuba. Este proyecto también tiene como objetivos a explorar la huella cultural que Cuba de hoy en día ha hecho en el mundo, como las personas de ascendencia africana han reaccionado a esta influencia y como esta información se refiere a las actuales transiciones socioeconómicas y políticas del mundo. Los componentes de este proyecto son la exhibición de arte al Centro Experimental de Artes Visuales, una discusión de un tablero de artistas y una donación para el programa de animación del Centro Experimental de Artes Visuales. Por favor, únase a nosotros en el apoyo de este Soñando en Color proyecto. Para más información, visite la página de web soñandoencolor.com. Gracias. Gracias.